La demanda de cacao ha crecido a nivel mundial. Para aumentar la producción, el manejo de cacao se ha intensificado y también el área de producción se ha expandido. Esto está causando graves problemas medioambientales y sobre todo está afectando negativamente a la biodiversidad. Por esta razón necesitamos saber más cómo la agricultura ecológica y los sistemas agroforestales pueden contribuir a una producción sostenible de cacao. En este vídeo les voy a mostrar los resultados sobre la producción y el beneficio económico por día trabajado en diferentes sistemas de producción de cacao. En 2008 Fibel conjuntamente con socios locales establecieron un experimento a largo plazo en Bolivia donde se comparan los siguientes sistemas de producción. Sistemas monocultivos donde los árboles de cacao crecen solos y sistemas agroforestales donde los árboles de cacao crecen conjuntamente con árboles de sombra y con otros cultivos como plátanos y bananos. Además estos sistemas se comparan bajo un manejo orgánico y convencional. Aquí pueden ver los resultados de los rendimientos de los primeros cinco años del ensayo. Los rendimientos de cacao fueron un 40% más altos en los monocultivos en comparación a los sistemas agroforestales. Pero los beneficios obtenidos por la venta de los bananos y los plátanos compensaron por esta diferencia. Así pues, el beneficio económico por día trabajado fue casi dos veces superior en los sistemas agroforestales en comparación a los monocultivos. Aunque los sistemas agroforestales se necesitaron más días de trabajo principalmente para mantener a los árboles de sombra y a los cultivos que acompañan al cacao. Los rendimientos de cacao bajo un manejo orgánico y convencional fueron similares en los sistemas agroforestales. Pero en los monocultivos los rendimientos fueron un 50% más bajos en los sistemas manejados orgánicamente. Aún así, el beneficio económico por día trabajado fue similar. Y esto se debe principalmente a los mayores costes del manejo convencional. Principalmente los herbicidas y los fertilizantes minerales. Además, el manejo orgánico no fue más laborioso que el manejo convencional. En resumen, nuestros resultados muestran que el manejo orgánico y los sistemas agroforestales tienen los mismos beneficios económicos que el manejo convencional y los monocultivos. Pero tienen una ventaja muy importante. Mantienen la biodiversidad. Tenemos el compromiso de diseminar nuestros resultados a los agricultores y a los diferentes sectores de la producción de cacao en Bolivia. Si quieren saber más sobre nuestra investigación, pueden consultar nuestras últimas publicaciones en nuestra página web.